Gracias. 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 Muy buenas noches. les damos la bienvenida a este evento que iniciará en pocos minutos. Libaneses en Ecuador, historia de los primeros migrantes. Dará inicio el evento dentro de breves minutos. Les solicitamos mantener sus micrófonos apagados para no interferir con el audio. Muchas gracias. 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 Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro Libaneses en Ecuador, historia de los primeros migrantes. Es un placer que nos podamos reunir la familia ecuatoriana libanesa para compartir las historias de familia. Y vamos a empezar con un video de la familia que está en el Líbano. Si nos pueden ayudar, por favor, con el video. No tenemos sonido. Por favor, si le pueden poner sonido. Gracias. Y ya es su estudo. programaré la familia, con mecánica de la familia, No tengo que ser, ni conicios de educación, conozol y con la familia que me salen. ¡Gracias! ¡Gracias! Para dar inicio a este evento, invitamos a nuestro querido cónsul, a Saad Sart, a que nos dirija unas palabras, por favor. Está sin micrófono, por favor active el micrófono. Gracias, Adulcir. Gracias por la presentación. Bueno, amigas y amigos, público que nos acompaña a este encuentro y que nos honra con su presencia. Qué gusto estar con ustedes. Quiero darles mi más cálido saludo a todas y a todos. No como cónsul honorario de Líbano en Quito, sino como un ciudadano libanés más. Hoy nos hemos dado cita en este espacio virtual, porque quiero compartir con ustedes un proyecto en el que hemos trabajado desde hace ya casi un año, con mucho cariño y esfuerzo, en beneficio de la comunidad libanesa, no solo de Quito, sino de todo Ecuador. En diciembre de 2019, me reuní con un grupo de investigadores sociales que integran nuestra comunidad, Adulcir Saad, David Choqueir y Cristian Saud. Todos aunados por un fuerte amor hacia Líbano, con ganas de materializar dicho sentimiento en un libro que permita a las generaciones presentes recordar y honrar a los primeros migrantes que llegaron al Ecuador y al mismo tiempo que sirva como referente para las nuevas generaciones de todo el trabajo, dedicación y sacrificio de bisabuelas, bisabuelos, abuelas y abuelos que con amor y esperanza convirtieron a este país en su nueva tierra amada, sin jamás olvidar de dónde llegaron y en qué circunstancias. Lo que hoy compartiremos con ustedes son las historias de los primeros migrantes que llegaron a Ecuador. Lo hacemos en circunstancias especiales, Primero, hace pocos días celebrábamos un aniversario más de la independencia del Líbano, lo que le da un valor simbólico a esta presentación. Y segundo, debido a la pandemia, dicha celebración ha tenido que limitarse a espacios seguros como el del Zoom, el de las plataformas virtuales. Nos habría gustado reunirnos de forma presencial para conversar con ustedes sobre este proyecto y sus primeros resultados para escucharlos y alimentarnos de sus propios recuerdos, de las memorias que se atesoran en sus casas. Esperamos, en todo caso, que este esfuerzo sea recibido con los brazos abiertos, pues es el fruto de un prolijo y meticuloso proceso investigativo cuya finalidad, sobre todo y ante todo, es el integrar a la comunidad libanesa en Ecuador. De mi parte, les agradezco por su tiempo, mi abrazo fraterno para ustedes hoy y siempre. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras y por el trabajo permanente de tantos años para unir a la comunidad libanesa en Ecuador con lazos de legítimo amor. Para dar inicio a estas historias de los primeros migrantes, le cedemos la palabra a uno de los investigadores del libro, David Chocair. Bienvenido. Aduncir, a todos y a todas, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por conectarse. Buenas noches. Primero, quiero tomar las palabras que mencionó Azar, porque él no las está haciendo como señor consul, sino como un ciudadano libanés, él nació allá, porque en efecto, él nos reunió para hablar sobre la realización de esta investigación. Y este equipo de trabajo se comprometió a realizar un libro, un proceso investigativo que ha sido llevado adelante gracias al apoyo y al mecenazgo de Azadzar, quien en su condición de ciudadano libanés ha confiado en este equipo y por ello ha financiado nuestro trabajo de forma desinteresada, solo con el sincero objeto de beneficiar a toda la comunidad libanesa del país. Quienes lo conocemos, pues podemos dar fe de esto. También quiero aprovechar para, a la distancia, festejar a una entidad que es la única entidad aquí en Ecuador que ha logrado permanecer por mucho tiempo de aquellos primeros migrantes, y es la Sociedad Unión Libanés de Guayaquil, que en esta semana cumple sus primeros 100 años de existencia. Así que, pues, nuestro saludo, congratulación y un abrazo fraterno desde Quito. Este trabajo no es el primero sobre la migración libanesa en el país, y por eso voy a compartir con ustedes de forma breve cuáles han sido los otros trabajos que desde 1931 se han realizado en el país. Así que, si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación. Gracias. Muy bien. Y lo de acá es un marco referente del periodo que nosotros hemos, en el cual hemos centrado la investigación, que va entre 1860 y 1943. 1860 es el año en que se da la gran primera oleada migratoria de Líbano hacia afuera, y 1943 es el año en que se establece, se independiza Líbano y se crea la República Libanesa. ¿Aquí en el Ecuador, cuáles han sido las investigaciones que se han centrado en este tema? Pues la primera, como les mencioné, es la de Braulio Pérez Marchand, en 1931, un libro que se titula Las colonias siria, libanesa y palestina en el Ecuador. Hago esta precisión de que es un libro porque en el transcurso de esta presentación veremos que también existen artículos, artículos académicos, e incluso obras de teatro, una en particular que abordan este tema. Esta es la primera investigación y el registro que se hace sobre los migrantes provenientes de Siria, Líbano y Palestina, lo cual la convierte en una fuente primordial para acceder a la información sobre aquellos años. Al momento de su publicación, 1931, ya habían transcurrido casi 60 años de que la primera oleada migratoria llegó al país. Entre las joyas que se encuentran en esta obra están los nombres y apellidos de quienes se presumen que son los primeros libaneses en arribar al país. Si ustedes pueden leer ahí, ahí se menciona a la familia Farah, al señor Gabriel Farah y su hermano, quienes establecen en la ciudad de Guayaquil una casa comercial, la Casa Farah Feres. Y se considera, de acuerdo con este autor, que ya en 1865 es cuando empiezan a llegar acá al país. Y no solamente sirios, sino también libaneses, sino también palestinos, porque en ese momento era una sola unidad territorial por una parte de la parte siria y libanesa, pero también palestina, que emigraban por situaciones similares. Tendrán que pasar como unos 30 años hasta que surja una nueva obra investigativa, pero con otro carácter, que es una obra de teatro. Es una obra escrita por Henry Radantón, quien en su momento precisó que esta pieza total tuvo como propósito agrupar dentro de un ambiente a la comunidad libanesa que reside en Guayaquil, a fin de hacer una retrospección honesta y clara de lo que fue su pasado, de lo que es su presente y de lo que podría haber sido su futuro. Esta obra se estrena en noviembre de 1986. Como ustedes saben, noviembre es un mes muy especial porque es el mes en el que se celebra, se conmemora y se festeja la independencia de Líbano. El siguiente libro, de carácter más familiar, es muy importante ya que es el primer registro genealógico de una familia aquí en el país. Es de 1994, escrito por Leonardo Moncayo Jalil. Un estudio sobre los Jalil, su familia en Ecuador. Esta obra trata sobre la descendencia de aquellos tres hermanos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que son Rashid, Cecilio y Jorge Jalil Gamen, naturales del pueblo de Vazquinta y en Lyon, de religión cristiana ortodoxa griega, y que llegan a Manaví en 1891, 1892 y 1904 de forma respectiva. Los dos primeros formaron una sociedad mercantil y agrícola en Calceta, pero después migraron a Bahía de Caraques porque este era un puerto visitado cada semana por dos o más buques extranjeros que llevaban mercaderías y sacaban materia prima. Tiempo después, Rashid emigró a Nueva York, donde trabajó como comisionista de sus hermanos y que se estableceron en Ecuador y la familia empezó a crecer. Y por eso, el nieto de uno de ellos, Leonardo Moncari Jalil, fue quien escribió esta obra. Más adelante, surge este libro que muchos, de hecho, lo conocerán, que es el de Los libaneses en el Ecuador, Una vida de éxitos, cuyo autor es Luis Crawford Roberts. Él es un investigador estadounidense cuyo trabajo analiza de manera extensa la trayectoria económica y social de los inmigrantes. Luis Crawford Roberts destaca los logros de personajes de la colonia como una manera de visibilizar a un grupo que no había merecido hasta ese momento suficiente atención de parte de la Academia Ecuatoriana. La obra pasa revista a las causas de la salida desde Oriente Medio, pero su aporte fundamental radica en la identificación de historias familiares y procesos organizativos de las colonias tanto de Quito como de Guayaquil. El siguiente ya no es un libro, sino un artículo académico escrito por una investigadora española, Ingrid Bejarano Escanilla, La inmigración árabe al Ecuador. El trabajo de Bejarano trasluce una mirada distinta de la trayectoria de los inmigrantes en el país al considerar sus antecedentes culturales, profesionales y educativos como elementos que, junto con sus propias cualidades, les permiten desenvolverse en un mundo del comercio y del negocio, lo cual ha definido una suerte de perfil cultural, aquella de los paisanos que solamente venden telas y que están detrás del mostrador, lo cual en su momento los permitió integrarse al país. Al mismo tiempo, en 1998, se publica el artículo Los sirios libaneses en el espacio social ecuatoriano, cohesión étnica y asimilación étnica de la periodista Mónica Almeida, la cual incorpora el análisis de los procesos de inserción social en un marco de preocupación para estudiar por qué el protagonismo de ciertos personajes en la política nacional. Hay que tener en cuenta, como se habrán fijado, que son obras de 1997 y 98, en un momento en que habíamos tenido por primera vez un descendiente del libanés que había llegado a la presidencia y al poco tiempo llegaría otro. Entonces, todo esto fue motivo de análisis ya para la academia. Años después, surge una tesis de investigación que terminó siendo un libro con un título bastante provocador, de hecho, no obstante, es muy interesante lo que contiene, ya que Fadia Paola Rodas en este agudo y crítico estudio expone un proceso de construcción de identidades muy particulares en el cual las estrategias usadas por distintas generaciones para ajustarse a sus nuevos paisajes étnicos es complejo y, por tanto, el título de la obra Discriminación y luchas entre paisanos refleja cómo se ha dado ese proceso de disimulación entre generaciones nuevas y las anteriores que llegaron al país. Del año anterior surge un artículo de Rosmarita Eran Najas en mi convención de apátrida de inmigración sirio-libanés en Ecuador durante la primera mitad del siglo XX. El Ecuador tuvo unas políticas migratorias muy restrictivas y selectivas que puso en marcha al inicio de la década del siglo XX. Un ejemplo de eso fue lo que le pasó a un migrante libanés que terminó siendo un apátrida. ¿Qué es un apátrida? Un apátrida es aquel que no tiene patria. Ese fue el caso de Jacobo Bujase un libanés que ingresó en Ecuador en 1904 y que se radicó desde entonces en Esmeraldas pero decidió emprender cuatro décadas después en 1943 su trámite de nacionalización. La condición formal que entonces el Estado ecuatoriano reconoció a Jacobo era de un apátrida es decir no pertenecía a la nación pero tampoco era identificable su lugar de origen y su condición era ya la de un inmigrado pero era un extranjero historias como la de Jacobo Bujase dan cuenta de las estrategias que entonces tuvieron que buscar los libaneses para integrarse en Ecuador. Este es un libro reciente el título es Libro de Memorias Machaleñas una obra que recoge la vida de personalidades de la obra de Machala en la que se destacan descendientes de libaneses de hecho la portada nos muestra la fotografía de Jorge Fadul Suazo un descendiente libanés no solo empresario sino también cultivador del pensamiento y conocimiento quien en su vida donó su voluminosa biblioteca a la Universidad de Machala para servicio a toda la comunidad. Estos han sido los referentes dentro de nuestro país de las investigaciones que se han realizado sobre la migración de los libaneses acá a Ecuador y después de eso es que llega nuestro aporte modesto aporte el cual por cierto nunca llega a ser una investigación cerrada siempre permitirá tener unas nuevas aristas de comprensión y acercamiento esta realidad y que esperamos por supuesto que otras personas investigadoras puedan continuar en esa misma línea. De esta forma yo cierro mi presentación y doy paso a otro elemento muy interesante que seguro les voy a traer que es la construcción de los árboles genealógicos. Muchas gracias por su atención una buena noche. Muchísimas gracias David. Qué importante saber no solamente de dónde venimos sino cómo nos vemos cómo nos estudiamos y efectivamente decimos que todos somos primos y lo somos y lo somos en el corazón y lo somos también mucho más allá. Una parte importante de esta investigación la ha desarrollado Christian Saúl. Se trata de la genealogía los árboles genealógicos de los primeros migrantes y también una recolección de imágenes y con esto nos queremos invitar a que escuchen atentamente y que se les prenda el bichito de yo también quiero mi árbol porque lo que queremos armar es el gran cedro de Ecuador y Líbano el gran árbol genealógico de todas nuestras familias y estamos dando un primer paso. Christian adelante cuéntanos. Hola, buenas noches con todos Adulcir, David, Azar gracias por participar en esta en esta charla en la que les voy a mostrar el trabajo que se ha venido haciendo con el tema de los árboles genealógicos antes de mostrarles las imágenes como dijo Adulcir es importante que a las a nuestras generaciones nuestros hijos nietos les vayamos inculcando el interés de saber de dónde vienen nuestros antepasados más aún si son libaneses porque hay algo que siempre me llamó la atención desde muy pequeño crecí en medio de mis abuelos paternos libaneses por el lado de mi madre sus abuelos eran libaneses y siempre crecí en medio de historias y en medio de conversaciones de tías mías libanesas que me hablaban de Líbano y de poco a poco me fue creciendo ese interés de saber por qué habían venido y sobre todo de escucharles primo al otro todos somos primos y eso me llamaba mucho la atención y es por eso que empecé a iniciar esta obra de crear árboles genealógicos como dijo a Dulcir la idea es crear un árbol genealógico de todo el Ecuador crear ese gran ser voy a compartir primero con ustedes unas imágenes esta idea nació de parte de David a Dulcir y Nía hacer un enlace no de todos los apellidos pero sí tratar de conseguir los que más podíamos hasta ese momento y ver qué enlaces tenían cuál es el parentesco cómo se unen con ellos ustedes pueden observar aquí ya se los voy a hacer más amplio como se dice vulgarmente es un tallarín perdón por la informalidad pero ustedes se pueden dar cuenta cómo Antón se une con Chedraui Chediac se une con Antón etcétera Saúl se une con War Isa se une con Haddad y así todos terminamos siendo familia y por eso nació el lema en nuestro grupo de esta gran obra que se está haciendo nos conocemos como familia ustedes pueden observar aquí las relaciones que existen en cada uno de los apellidos de los que se ha tomado en cuenta repito no están todos son muchísimos más apellidos pero de los que se pudo hacer y lograr hacer la unión entre unos y otros para poder armar o empezar esta genealogía que viene que es muy investigativa y sobre todo tratar de ser exacta porque en temas genealógicos siempre hay hay pequeños errores a veces las informaciones se consiguen por medio de familiares por medios de documentos que logramos encontrar o incluso partidas hasta de descripción de libaneses aquí en el Ecuador que más adelante los veremos aquí tenemos por ejemplo voy a poner un ejemplo del caso de los Chedrawi existen dos líneas de los Chedrawi en el Ecuador ellos llegaron a la ciudad de Milagro vinieron de Haddad del Líbano y se radicó primero Nayib Chedrawi él fue el primero en llegar al Ecuador y se casó con su prima en el Líbano vinieron casados Celina Chedrawi la madre se logró hacer la línea genealógica de sus hijos como pueden observar aquí hay datos que por temas de falta de información no se han logrado conseguir y su descendencia ¿qué es lo importante de esto? muchas veces los árboles genealógicos quedan aquí muchas veces iniciamos algo o iniciamos desde aquí hasta nuestros padres nuestros abuelos y no nos preocupamos por conseguir más información y con el tiempo nos damos cuenta que es importante ir construyendo un árbol genealógico sobre todo para descubrir de dónde son nuestras raíces y si son libanesas mucho mejor porque se van a encontrar con unas historias y con unos datos impresionantes en el caso de la segunda línea de los Chedrawi Antonio Elías Chedrawi Andría primo hermano de Nayib de la línea que les enseñé acá vino al Ecuador llamado por su primo casado con Cecilia Spire y aquí tiene a todos sus hijos bueno vino con sus perdón vino con Adela con Sadala con David y con Salomón desde Líbano nacido desde Líbano todos nacieron en Líbano perdón a excepción de Yamel de la tía Yamel que ya nació aquí en el Ecuador todos se casaron con libaneses y aquí como se conoce a los Chedrawi siempre he escuchado esta gran tribu crea una gran línea genealógica para darles un ejemplo de uno de tantos ¿no? ustedes pueden observar cómo la línea se extiende una familia muy amplia muy diversa en su mayoría casados entre libaneses y con el pasar del tiempo ya con familias ecuatorianas es un árbol que lo hemos logrado hacer hasta el año 1950 1960 tratando de iniciar con los primeros llegados voy a tratar de bajarles un poco para que puedan observar cómo una sola persona que vino un antepasado nuestro logra crear una familia tan grande en nuestro país tenemos otro ejemplo como es el caso de los Fadul que llegaron a Pasaje a la ciudad de Pasaje también crearon una familia muy amplia y ellos han marcado mucha han dejado huellas en Pasaje en temas de cultura de política y tienen una muy linda historia de su venida hacia el Ecuador como pueden observar aquí también es una línea muy extensa en la ciudad de Pasaje la mayoría como pueden observar aquí voy asimismo a restarles porque la idea la idea es de que puedan apreciar primero como una sola persona y vuelvo a tocar ese tema como un extranjero que vino a este país logró hacer una familia logró formar una familia y con ella su descendencia y marcar historia en los lugares donde estaba tenemos el caso de los Barciona de Pasaje existen dos familias Barciona una que llegó a Pasaje y otra que llegó a Guayaquil hemos hecho la línea de Pasaje donde podemos observar a Salomón Barciona Nahul Sahul perdón que se casó con Marum Nasser en el Líbano y luego junto con su familia algunos nacidos en Las Vegas y otros en el Líbano vienen al Ecuador y empiezan a crear su descendencia y como con el tiempo ustedes ven en los apellidos como en el caso de Barciona II y de Chedraui también lo pudieron observar como hay una unión encuentran a Barciona más abajo con una descendencia que se une con Aguat luego tenemos que se une con Adum en el caso de Chedraui tomando nuevamente el ejemplo tenemos aquí Chedraui termina su línea continúa su línea con Barciona con Zafadi con Saab con Basil con Adum con Ode con Salomón finalmente comparto con ustedes una de las partes más bonitas de la investigación y es lograr primero conseguir fotos fotos que nos han facilitado las personas que nos han ayudado en información las investigaciones que hemos hecho y también en nuestros archivos aquí tenemos el caso de Leonor Adum Chedraui hija de Bechar Adum y María Chedraui Asfair del año 1938 tenemos en el caso de la línea de Nayib Chedraui Saab que se los presenta en la línea 1 de Chedraui tenemos el certificado de sepultura que se encuentra registrado en el cementerio donde podemos constatar su nacionalidad libanesa tenemos una imagen muy interesante que es el escudo del equipo deportivo Everest que fue un equipo deportivo conocido como el equipo libanés que actualmente es propiedad de Antonio Chedraui Salomón tenemos la foto de Salomón Barciona Sahul en el año 31 foto tomada aquí en el Ecuador tenemos una imagen de Julia Barciona Nasser del almacén de telas de su padre en la ciudad de Pasaje tenemos a María Nasser junto a sus hijas a toda su descendencia Rosa, Selina Julia, Guillermina Ana y Esmeralda Barciona Nasser tenemos la foto de Pedro Salomón Fadul Fadul actualmente en la ciudad de Pasaje existe la unión cultural libanesa en la foto podemos observar entre sus personajes a Solomón Amaya Fadul y a sus familiares tenemos la inscripción de Alberto Bolívar Fadul Tip en la parroquia de San Antonio de Pasaje a los 29 días de nacido donde efectivamente podemos constatar sus padres de origen libanés asimismo investigando hemos logrado conseguir la ficha consular del Brasil del año 1957 de Handel Adum Aguat tenemos la foto de Jorge Elías Adum con Juana Aguat Barciona y sus hijos detallados Violeta Jorge Enrique Handel Wagner y Nancy Adum Aguat la foto la foto de María Chedragu Asfair hija de Lía Chedragu y Andría y Cecilia Asfair libanesa hijo de padres libaneses que vinieron a la ciudad de Milagros en Ecuador finalmente culmino con este tema porque quiero dejarles esa semilla como dijo Dulcir de que todos se interesen en ir formando en ir guardando fotografías en ir guardando documentos en mi familia álbum de fotos que nadie quería me los quedaba yo documentos que no querían cédulas pasaportes me los quedaba yo eso es valioso eso es historia sobre todo si es de nuestra familia les agradezco mucho te doy la palabra Dulcir muchísimas gracias Cristian yo les quiero contar que Cristian tiene una habilidad muy especial nos ha ocurrido que hemos estado en entrevistas y ese momento él se mete a las páginas internacionales y consigue certificados de nacimiento de depunción entonces realmente es un gran apoyo para la búsqueda de nuestras familias y ojalá todos nos interesemos por averiguar de dónde venimos y cómo es puedes dejar de compartir la pantalla por favor Cristian ahora con su permiso me toca me toca a mí formar parte del relato y yo nuevamente con su permiso me voy a ir completamente a la informalidad porque este ha sido un camino de descubrimiento no solamente colectivo de toda nuestra comunidad sino también un camino de descubrimiento muy personal para todos quienes hemos estado involucrados en esta investigación y en este sentido les quiero compartir algunas pequeñas cosas Líbano no es sólo el nombre de una montaña o de un país es una palabra poética que encierra un incógnito murmullo entre sus letras Líbano es un sentimiento en el alma un deseo en el corazón y un pensamiento en la mente lo escribió Elías Adum padre de nuestro querido escritor Jorge Enrique Adum nos hemos encontrado con varias coincidencias en las historias uno de ellos es el cambio de los nombres muchos nombres fueron afrancesados en su escritura o muchos apellidos se perdieron porque venían tres nombres y un apellido y aquí se dejaba dos nombres y el tercer nombre se ponía como si fuese un apellido es el caso particular un descubrimiento personal de mi familia nosotros siempre hemos sido Saad y sin embargo nos hemos enterado hace pocos meses que en realidad el apellido familiar es Aum porque el mitatrabuelo que llegó Halil Budrus Saad Aum pero el Aum quedó borrado de los registros y entonces ha sido realmente un camino de investigación muy lindo el poder recuperar y esta es una de las invitaciones que queremos hacer le deben haber escuchado muchos de ustedes de las historias de los abuelos de los bisabuelos que había otro nombre que había otro de donde venían y realmente la memoria es un acto de amor como bien lo decía nuestro consul hemos pasado un periodo muy duro en esta situación de pandemia y que tengamos la oportunidad de recuperar la historia de nuestros decanos la historia de los abuelos que todavía están con nosotros de los bisabuelos que sea una magnífica oportunidad de encontrarse en familia mediante Zoom o en un gran almuerzo y saben lo maravilloso que es preguntarle a los bisabuelos cuéntame tu historia por favor y es nuestra historia y así recuperamos esos datos que se van perdiendo con los años además hay una barrera con el idioma porque ciertamente la segunda y tercera generación perdimos el idioma pero sin embargo eso no significa que perdamos la historia entonces la invitación es esa reunámonos en familia preguntemos gocemos a nuestros viejos y nuestras viejas que están aquí con nosotros la memoria es un acto de amor una de las cosas que hemos encontrado en la investigación son los profundos lazos culturales que unen Ecuador y Líbano sabemos por supuesto que tenemos muchas historias de éxito comercial pero más allá de eso hay algunas historias que conocemos menos y que son profundamente importantes para los hechos culturales por ejemplo nuestra actual cancillería del palacio de Najas debería llamarse palacio Najas porque fue efectivamente construido por la familia Najas y esta maravillosa arquitectura es ahora parte del patrimonio cultural del Ecuador esas son las huellas que nuestras familias van dejando y en música tenemos por supuesto a Nicasio Safadi Nicasio Safadi es uno de los más grandes compositores no solo del Ecuador sino realmente de toda Latinoamérica fue por él que se nombró el día del artista nacional Nicasio llega al Ecuador siendo un niño y le dan la nacionalidad ecuatoriana para que pueda ir a Estados Unidos a grabar la famosa canción Guayaquil de Mis Amores ahí él recibe la nacionalidad y allí en honor de este músico libanés ecuatoriano se crea el día del artista nacional grandes músicos tenemos Jorge Saade miren ustedes la entrevista que le hacen en CNN él ha dado la vuelta al mundo llevando su música con ese violín maravilloso y es uno de los grandes representantes de la cultura libanesa ecuatoriana hablábamos del caso de Pasaje miren ustedes en Pasaje nosotros tenemos una orquesta de cuerdas Montelíbano y hablando de Pasaje hay un tema que me gustaría compartirles en el año 1912 todo un pueblo prácticamente llegó al Ecuador y vinieron a Pasaje es una historia maravillosa de reencuentro familiar del pueblo Hasrún en donde fueron saliendo primero unos primos luego otros y cuando llegaron al Ecuador dijeron vengan que aquí hay futuro e increíblemente llegó todo el pueblo prácticamente todos los libaneses que hay en Pasaje vinieron desde Hasrún lo cual es un acto de amor maravilloso y doble porque ellos estaban en Pasaje cuando ocurrió la guerra con Perú en 1941 y Pasaje fue muy afectada y tuvieron que salir todos y se fueron unos a Guayaquil otros a Cuenca otros a la sierra y por supuesto en ese momento ellos ya tenían una condición distinta a como llegaron ellos llegaron en 1912 y para 1941 estamos hablando ya de los hijos de los nietos y ya había una situación económica que realmente les permitía decidir a dónde ir y decidieron regresar a Pasaje porque ahí hay dobles raíces y como nos ha dicho Salomón Fadul que también nos ha apoyado mucho en esta investigación él tiene ahí raíces dobles no tiene a dónde irse entre los grandes aportes de las letras tenemos un padre y un hijo maravillosos Elías Adún conocido como mago o jefa produjo más de 40 libros todos maravillosos de los temas más diversos de medicina de psicología de nutrición y sobre todo de esoterismo ocultismo hipnotismo es uno de los personajes libaneses de Ecuador más conocidos en el mundo entero si ustedes ponen su nombre mago jefa en internet van a encontrar que hay más de medio millón de portales que tienen su nombre porque sus investigaciones han trascendido de esta manera y las más importantes bibliotecas del mundo tienen sus obras Elías Adún trabajó en Ecuador como médico naturista como hipnotizador como sugestionador esas son terapias médicas que fueron aceptadas muchísimos años después por la medicina tradicional fue un hombre adelantado a su tiempo sin duda alguna en Ecuador no lo conocíamos tanto sin embargo cuando viaja a Chile viaja a Argentina viaja a Brasil se encuentra con muchedumbres que lo buscan porque había trascendido su capacidad de sanación incluso cuando llega a Argentina hay el problema de que le piden que desaloje el hotel porque tiene que llegar la policía porque se ha congregado una muchedumbre en el hall del hotel que están esperando este médico milagroso un médico investigador ocultista un hombre de ciencia y de ciencias ocultas muy adelantado a su tiempo padre de Jorge Enrique Adú una de las más grandes plumas no sólo del Ecuador y Latinoamérica sino de Iberoamérica completa siendo muy joven él ya fue secretario particular de Pablo Neruda premio Nobel gran poeta latinoamericano ha escrito más de 30 libros entre estos dos personajes hay 70 libros de producción intelectual del más alto nivel cómo no vamos a estar orgullosos caramba de lo que los libaneses han logrado en Ecuador los invito a conocer la poesía maravillosa de Jorge Enrique Adúmi no sólo su poesía también tiene teatro y ensayos 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 que son una maravillosa vista a nosotros mismos y en teatro periodismo literatura por supuesto Henry Raad y Pedro Saad los recordamos por sus maravillosas obras en todos los géneros literarios esta es la trascendencia que nos han legado aquellos que estuvieron antes que nosotros vamos a decir de la comida no podemos los libaneses no hablar de comida por favor ¿qué sería el Ecuador sin las lentejas? pregunto yo uno de los platos más típicos del Ecuador la lenteja la menestra de lenteja fue traída por los libaneses fue traída por nuestros tatarabuelos el café que ahora es tan absolutamente cotidiano realmente lo trajeron los libaneses los sirios los palestinos era una costumbre las berenjenas los garbanzos todas estas delicias que hoy forman parte de nuestra gastronomía nacional fueron traídas por los migrantes del Líbano dice una frase muy hermosa pertenezco a una tribu que desde siempre vive como nómada en un desierto del tamaño del mundo nuestros países son oasis de los que nos vamos cuando se seca el manantial nuestras casas son tiendas vestidas de piedra nuestras nacionalidades dependen de fechas y de barcos lo único que nos vincula por encima de las generaciones por encima de los mares por encima de la babel de las lenguas es el murmullo de un apellido un apellido lleno de amor básicamente hemos encontrado que la unión de los libaneses es una unión del corazón y tomando aquello que dijo David al inicio queremos mandar un saludo de corazón a la sociedad al azul cumple un siglo de vida un siglo de vida aportando además al país una historia que se conoce muy poco por ejemplo es que la sociedad libanesa donó un avión al Ecuador cuando apenas estaba formando la PAE esta es la manera de hacer patria la manera de integrarse hemos encontrado historias maravillosas pero una vez más lo que queremos es invitarlos invitarlos a esa curiosidad nos ha pasado a los tres investigadores que de repente hemos descubierto cosas de la familia que no sabíamos y ese descubrimiento es un descubrimiento hacia adentro y es maravilloso el Líbano nos llama Ecuador nos llama quiero terminar con una frase muy actual aunque fue pronunciada hace algunos años son las palabras del presidente Gemayel el 18 de octubre de 1982 ante la ONU denos la paz y asombraremos nuevamente al mundo de mi parte muchísimas gracias queremos invitarles a si hay que nos escriban en el chat tenemos una sección de preguntas y respuestas también estamos a las órdenes y estimado David nos podrías compartir tal vez el Facebook al que se podrían comunicar con nosotros y con la comunidad libanesa en Ecuador claro que sí en este instante voy a compartir la pantalla para que por favor a la siguiente página que les voy a primero a escribir aquí en el chat para que no solo lo vean que les voy a compartir sino que también ustedes accedan y le den me gusta y nos puedan ahí escribir compartir sus fotografías compartir recuerdos memorias porque eso es lo que a nosotros nos permite construir esta historia y no sé si la están viendo si alguien me puede confirmar si están viendo lo que comparto lo vemos sí ah perfecto entonces por favor esta es la página en la comunidad libanesa en Quito Ecuador que es lo que nos gustaría que puedan enviarnos fotografías de sus padres de sus abuelos de sus madres abuelas ya las de pasaporte las más antiguas aquellos recuerdos más remotos que pudiesen tener y también sus relatos e incluso información que a Cristian le permite construir el árbol genealógico el gran árbol genealógico de los libaneses y los suyos en particular y si alguien desea escribir alguna cosa para que nos podamos nosotros responder en el chat estamos prestos para hacerlo dejo de compartir esta pantalla invito a Cristian y a Aduncir para que los tres podamos estar presentes y responder a las preguntas si así es el caso mientras mandan las preguntas que los esperamos averiguemos la historia de las mujeres a veces nos ha costado llegar a esas historias porque en general las historias de los abuelos los padres están como más vívidas pero tenemos que lograr también superar algunas barreras que ya generacionalmente nos toca entonces saquemos a la luz la historia de las mujeres libanesas de las que se conoce mucho menos y de las que se ha escrito realmente muy poco nos preguntan si pueden definir la identidad de las mujeres libanesas tal vez se refiere a un perfil lo que podemos decir es que bueno primero el temperamento ¿verdad? vamos a hablar del temperamento de las mujeres libanesas aunque todos ustedes lo conocen muy bien todas muy trabajadoras hay una cosa que es muy importante todas las mujeres libanesas la familia y el trabajo todo al mismo tiempo tenemos personajes maravillosos en la actualidad hay realmente personas importantes mujeres que llevan la cultura libanesa tenemos una cantante maravillosa Astrid H que también lleva adelante la cultura en el teatro también tenemos por supuesto actores y actrices la mujer libanesa hay una cosa que es el cariño yo creo que todos nosotros recordamos la vejilla Javive tan hermoso ese abrazo tan íntimo y yo creo que eso es lo que más nos queda a nosotros como descendientes lo que reconocemos es ese cariño de primo ese cariño de la familia y es lo que les queremos invitar a compartir tenemos historias de mujeres mujeres que llegan en 1880 sola con tres hijos y embarazada se sube a un barco a buscar otra vida esa es una valentía impresionante y así hay varias historias que están saliendo a la luz y cabe mencionar que la pregunta lo hizo Alexa Kiner que es una paisana libanesa de Argentina porque nos están acompañando libaneses y sus descendientes aquí en Ecuador pero también afuera y nos acompañan grupos investigadores del Centro Argentino de Investigación de Inmigración Libanesa cuyo presidente Walter Müller también nos está aquí acompañando con mucho interés así que ese es un estímulo para nosotros aquí en Ecuador también hacer muchas cosas acaba de escribir algo alguien acá que voy a leer mucho gusto mi nombre es Maroon Hatter vivo en Quito y llevo en Ecuador 13 años y soy de SACLE me gustaría mucho conocer a todos pues bueno para eso está el chat el chat que acabo de compartir por favor Maroon Hatter escríbenos y a través de ese de ese medio de comunicación podremos estar en contacto podremos saber de qué mejor manera nos articulamos para integrarnos entre todos sobre todo se ha hecho más notoria en esta época de la pandemia en que utilizamos esta herramienta que ahora vemos el Zoom hay una cosa que me gustaría añadir cuando nosotros empezamos la investigación una de las preguntas fue a ver y cuántos apellidos libaneses hay en Ecuador y realmente esperábamos llegar a 75 y empezamos la búsqueda diciendo pues vamos a ver si llegamos esa era como la meta hasta este momento tenemos 220 apellidos libaneses en Ecuador y los invitamos por favor a que nos escriban en el Facebook nos pongan porque estamos seguros ya queremos llegar a los 250 sin duda alguna y esta es una de las cosas que tendremos en el libro el listado completo de los apellidos libaneses que tienen filiación con el Ecuador no solo ahora sino a lo largo de la historia y también un listado de los espacios públicos porque el espacio público es un homenaje que hace el país a las personas que se han destacado en su vida y tenemos muchos espacios públicos con nombres de apellido libanés y eso es una vez más una marca del cuán importante es la huella del Líbano en Ecuador Al respecto me gustaría agregar algo a Lucir y compañeros que dentro de los espacios públicos de lo que hemos podido investigar el nombre más frecuente el nombre más común que se llega a comprender es que el nombre más querido dentro de todos los personajes que han aportado aquí en Ecuador de la de la de la gran oleada de inmigrantes libaneses en diferentes etapas es la de un músico Nicacio Zafadi porque resulta que existen avenidas con su nombre escuelas con su nombre parques con su nombre no sólo en las grandes urbes como en Quito o en Guayaquil su ciudad a la que adoptó como una como ciudad de acogida sino también por ejemplo en la Amazonía un punto fronterizo que localizamos una escuela abandonada por las propias condiciones estructurales que tiene el nombre de Nicacio Zafadi entonces ustedes imaginen a la niña o al niño que va a esa escuela ve el nombre de Nicacio Zafadi pero quién es Nicacio Zafadi es una forma para unir estos mundos entonces pues esos elementos así pequeñitos pero muy significativos son los que hemos podido encontrar en esta investigación por cierto quiero mencionar algo para ti Cristian que Ramiro Munir Ramadán Maldonado acaba de mandar las felicitaciones y nos indica que él tiene completo el árbol genealógico de su familia Cristian perfecto excelente nos los puede hacer no sé si nos los pueda compartir o nos puede enviar le podamos enviar nuestros correos tiene mi número telefónico nos podemos contactar perfecto y aprovecho también para decirles una vez más como siempre se los digo a mis primos cada vez que un sobrino hijo o alguien nos pregunte algún menor sobre el origen del apellido o quién fue tal persona nunca le nieguen la información hagan que en esa persona crezca ese interés de saber la gran familia que somos con nuestros antepasados libaneses la sangre que corre por nuestras venas y todo lo que ellos lograron dejaron y lucharon por conseguir en este país así es Cristian en efecto tus palabras son profundas sinceras y eso se refleja en los mensajes que nos están escribiendo Mario de Cisneros una paisana de acá de Iquito nos dice excelente trabajo a los tres no solo por su alta calidad investigativa sino porque se nota que han puesto el corazón en esta tarea muchas gracias tenemos saludos también y felicitaciones desde el CAIL Walter Müller quien les comentaba nos felicita y manifiesta lo cual es cierto porque ese es un largo trabajo pero muy vale la pena recuperar la historia libanesa que no es tarea y eso quiero mencionar no solo de los tres sino de todas y de todos así es y por eso más bien es esta presentación para indicarle qué es lo que estamos haciendo pero para también pedirle su ayuda necesitamos información necesitamos el apoyo de ustedes con datos muchas cosas que por supuesto no damos aún no tan no hemos accedido pero será gracias a ustedes que así podrá podrá ser yo quisiera decir nos escribe también habemos muchos médicos descendientes de libaneses que hemos trabajado por la salud en este país esto nos escribe Ramiro Munir por supuesto a una de las cosas es que el aporte de los libaneses en Ecuador casi siempre se ha visto constreñido al aspecto económico pero sin embargo el aporte que se ha hecho en muchísimos sentidos es mucho más amplio de eso en medicina sin lugar a dudas lo hemos visto ya en las artes en cultura pero en absolutamente todas las profesiones en absolutamente todas las profesiones hay descendientes de libaneses brillantes que hacen magníficos aportes al país entonces también que podamos ampliar el círculo hacia allí hermoso espacio de libanidad y hermoso espacio de ecuatorianidad queridos primos queridas primas si algo nos queda es un cariño enorme y un agradecimiento muy grande por aquellos que se embarcaron una noche para llegar a un sitio totalmente desconocido y construir una posibilidad distinta para sus hijos una posibilidad distinta para sus nietos y nosotros como descendientes tenemos la obligación de mirar atrás y decir gracias y decir gracias significa no olvidar decir gracias significa reconocer saber y hacer memoria porque hacer memoria es fomentar el amor yo creo que nos vamos despidiendo compañeros si quieren dar unas frases de despedida de mi parte les dejo mi corazón y un agradecimiento eterno no después de la emoción con la cual tú has cerrado pues seducir no hay más que decir que gracias a quienes nos han acompañado y que nos puedan seguir brindando su apoyo con la mayor o menor información que consideren que ustedes pueden tener para nosotros es un tesoro así que por favor que nos lo puedan compartir de mi parte un abrazo inmenso a todas y a todos gracias Shukra Yupaychani muchas gracias a todos gracias por por estar en este en este bonito encuentro en permitirnos darles parte de lo que hemos venido haciendo desearle muchos éxitos a la sociedad libanesa que siga cumplirnos muchos años más y que se mantenga activa y unida y bueno a todos que tengan una excelente noche cuando quieran pasar algún tipo de información cuando quieran saber de algo o si podemos ayudar a crecer este gran árbol tienen ya la página y tienen como comunicarse con nosotros se los quiere mucho un abrazo grande familia porque todos somos familia Asad por favor si nos dedicas unas palabras de despedida estoy muy muy emocionado y me siento realmente en familia y les quería abrazar a cada uno de ustedes les quiero abrazar a cada uno de ustedes los participantes pero por el tema de la pandemia no podemos estar físicamente juntos pero siento el calor siento el cariño y les mando un fuerte abrazo y quedamos unidos y quedamos con la misma energía hasta pronto gracias